En la Asamblea Legislativa se discute el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico, expediente 17.742, y que en algunos puntos podría afectar a los productores. Por esa razón, representantes de la Alianza Nacional Agropecuaria, dentro de la cual está la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias UPIAB, presentaron esta semana un documento que incluye una propuesta para realizar algunas modificaciones, la cual fue apoyada por casi todas las fracciones, a excepción del partido Frente Amplio. Nosotros, dentro de la Alianza Nacional Agropecuaria, UPIAB, UPA Nacional, Cámara de Agricultura y Sector Cooperativo, venimos en un proceso de construcción desde hace tres años aproximadamente con el tema del recurso hídrico. Recordemos que fue un proyecto presentado por Iniciativa Popular con algunos criterios donde prácticamente nos clavamos en tierra para trabajar. En ese proceso de construcción, nosotros hicimos ver todos los puntos negativos del proyecto y también que estamos dispuestos a colaborar para que saliera un proyecto idóneo para el país. Luego aparece otro proyecto presentado por el diputado Juan Marín, pero este no incorporaba las observaciones de la Alianza Nacional Agropecuaria. Román Chacón, secretario general de la UPIAB, dijo que están unidos con un mismo propósito. Bien, tuvimos que defendernos porque era un tema de marginar el área de protección, perdón, el área de producción. Las áreas de retiro contempladas ahí no se iban a dejar sin tierras para trabajar. Entonces estamos haciendo observaciones sobre las áreas de protección, sobre las corrientes difusas, sobre los consejos hidrológicos, que consideramos que ninguno de esos beneficia. Dentro de las dudas que tiene sobre el proyecto está la creación de la DINA y el fortalecimiento del SENARA y cambios para supuestamente proteger el patrimonio de los agricultores. Y además la creación del DINA, el DINA está dentro del Ministerio de Hacienda, se estaba presentando la opción de que se sacara del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Ambiente. Nosotros creemos que debe estar ahí, que no se le asigne presupuesto, que no se cree dirección ejecutiva, nos parece que eso es crear más burocracia y por lo menos creemos que con estas observaciones, algunas más que hay en detalle, podríamos tener un recurso de hídrico con un proyecto que beneficie a todos. Las agrupaciones presionan para que se dé una reducción en las zonas de protección fijadas en la ley. Se hablaba de 200 metros, un radio de 200 metros, son 12 hectáreas y media de protección y en el proyecto de iniciativa popular se hablaba no solo de la naciente, sino donde naciera agua, por ejemplo en un temporal, entonces es muy complicado. La ley de aguas contempla 100 metros y vamos a ver, cónicos, entonces eso son como 12 hectáreas y media, se baja totalmente el área de protección. Yo creo que los agricultores tenemos claros que hay que proteger el agua, el sector agropecuario utiliza el 80% de agua de consumo para producir, entonces eso lo tenemos claro que hay que protegerlos. Ahora en el sector agropecuario están a la espera de que se tomen en cuenta las modificaciones a este proyecto de ley.